En la actualidad, la comunidad de Padres Carmelitas adelanta un proyecto de mejoramiento de vivienda en el barrio El Carmelo. Estos mejoramientos se realizan dado el deterioro que presentan varias de ellas, lo cual venía afectando la calidad de vida de las familias que las habitan. En las fiestas de El Carmen siempre se deja un rubro con el cual hacemos una obra. Habíamos dicho en unas emisiones anteriores que la obra que pensábamos realizar era adecuar el restaurante, pero nos hemos encontrado con que en este barrio El Carmelo, un barrio que lleva más de 40 años en nuestra población de Sonzón, pues sus casas han presentado bastante deterioro, de manera especial en los baños, de manera especial en todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico y en la pintura. Y entonces nos vimos motivados para entrar a intervenir en 10 casas. ¿Qué les vamos a hacer? Lo primero, vamos a cambiarles todo el mesón de la cocina. Lo segundo, gracias a la donación que nos hizo la ferretería, el progreso de unos tres combos de sanitarios con pared, con todo el enchape, el sanitario, con todo el lavamanos, pues nos vimos también motivados para hacer esta magna obra de arreglar y adecuar cada una de estas 10 casas, los baños y en algunas pintarlas porque ya se va viendo el deterioro de la pintura por el paso del tiempo. Con este proyecto de vivienda se beneficia alrededor de 30 familias de bajos ingresos económicos, quienes pueden habitarlas por espacio de cinco años. La actual junta del barrio El Carmelo está conformada por el señor Julián Marulanda, el señor Mauricio Duque y la señora Patricia Valencia y Sasa, junto con los padres Carlos Plata como superior, el padre Carlos Senao, el padre Henry Osorio y este servidor Alejandro García. Y nosotros siete, pues también hemos estipulado y hemos visto cómo dar un derrotero a todo el trabajo que vamos a realizar en este barrio El Carmelo y de manera especial con las familias durante los cinco años o según las necesidades de cada una de las personas que lleguen. Ellos del usufructo que se hace, pues dan una donación, una contribución que se utiliza en el mismo barrio El Carmelo de 40 mil pesos mensuales. La inversión para estos 10 mejoramientos asciende a los 29 millones de pesos, de los cuales 9 millones fueron cubiertos con los excedentes que arrojaron la fiesta de la Virgen del Carmen del presente año. La casa número uno que ha sido totalmente intervenida en pintura, en redes eléctricas, en las cercas del patio, en todo esto se llevó 9 millones de pesos en estos momentos. Los otros 20 millones se van a destinar, como les digo, a la adecuación de 10 casas, que es el proyecto que se quiere llevar a cabo. Y los recursos se van dando de donaciones, la gente ha sido muy formal y cuando se empezó a enterar de este proyecto empezaron también a colaborarnos y a donar y a darnos donaciones. Los otros recursos, a través de préstamos que vamos haciendo la comunidad para poder llevar a cabo. Debo aquí también por este medio agradecerle de verdad a la ferretería El Progreso, a la ferretería de Arcario Vélez, porque han sido muy generosos en darnos unos precios y unos descuentos muy buenos para poder llevar a cabo y comprometidos con toda la obra social de nuestro municipio.